Me temo que ya acecha la tormenta Huele a furia lejana y sopla un viento Que agita rafagas el movimiento De gotas abatidas por su cuenta Mil veces se enfrentaría a esas olas Y sentiría miedo tras mil veces Que la ira de ese mar no controla Ni me asienta el rugido que me ofrece Cuando la angustia ya se enfrenta sola A la duda y al temor que no merece Ante mí la tempestad se presenta Envuelta con un mal presentimiento Aguardando a que llegue su momento Y anegue los remansos que la alientan Mil veces se enfrentaría a esas olas Y sentiría miedo tras mil veces Que la ira de ese mar no controla Ni me asienta el rugido que me ofrece Cuando la angustia ya se enfrenta sola A la duda y al temor que no merece Cuando la angustia ya se enfrenta sola A la duda y al temor que no merece Mil veces se enfrentaría a esas olas Y sentiría miedo tras mil veces Que la ira de ese mar no controla Ni me asienta el rugido que me ofrece Cuando la angustia ya se enfrenta sola A la duda y al temor que no merece A la duda y al temor que no merece A la duda y al temor que no merece